Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer Conducido por Juan Sosa Fernández Gracias por ver el video 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 Buenas tardes a todos Gracias por ver el video 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 Y... Gracias por ver el video 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 Mira, recién cuando estaba entrando acá, me envió un alumno un chiste que decía, ¿Quién lideró la transformación digital de tu compañía? Y había una imagen de un CEO, una imagen de un director de tecnología y una imagen del COVID-19. Entonces, ¿el punto a dónde vamos? Transformarse digitalmente no es usar las herramientas tecnológicas. Por supuesto que las personas, los nosotros, nos pasa hoy en día que sí, llamamos a nuestros parientes por cualquiera de estas plataformas que tenemos, pagamos por internet, consultamos al psicólogo, al médico, todo hoy online. Pero esa es una parte de lo que parece que va a ser la vida de acá a futuro. Pero tenemos que pensar no solamente en el ser humano común, sino en la empresa. Transformarse digitalmente no es que por la cuarentena salís a vender por internet. Hoy, transformarse digitalmente significa cambiar tus procesos, cambiar tus servicios, tener nuevos sistemas, cambiar la cabeza, cambiar la cultura organizacional. O sea, si vos no te transformás vos primero, es decir, tengo que cambiar mis procesos para ser digitales, para hacerlo más ágiles. Eso es transformarse digitalmente. Imaginate que en todo esto, para poder hacer esto, vos necesitás conectividad y necesitas llegar a todas las ciudades del país. Entonces, a ver, si querés, le doy paso a Leo, que Leo de esto conoce mucho, es el ingeniero de Inspira, y te va a contar un poco cómo es eso de conectarse y cómo estar conectado, ¿no? Sí, y dándole el pase a Leo, hay una frase, de hecho, que me gusta usarla en las charlas y, bueno, es como un conector el tema. El cambio cultural viene de la mano de desaprender, aprender, y me gusta agregar emprender, porque si no queda como que, está bien, desaprendo, aprendo algo nuevo, pero si no lo implemento y no lo hago, me quedan en ideas, que pagas y que se quedan ahí en el éter, en la nube. Vamos a decir, se quedan las ideas en la nube para seguir hablando del mundo digital, y si no las implemento, no me sirve para nada. Entonces, el cambio cultural este es más que importante. Y, bueno, Leo, ahí, inspiranos un poquito más. Dale, dale, dale. Vamos con inspiración, me gustó. Bueno, a ver, sí, es el aprendizaje, el aprender, el desaprender, y en este aprender y desaprender tenemos que saber en qué medio nos estamos manejando y cómo anda este medio. Así como cuando decimos, bueno, tengo que ir a trabajar a tal lado, lo primero que pensamos es un lugar nuevo, tenemos que ver cómo vamos. Vamos en auto, vamos en tren, vamos en colectivo, nos tomamos un Uber. Entonces, nosotros tenemos que saber este nuevo medio. ¿Por dónde voy a este trabajo? Bueno, voy conectándome con una computadora, que puede ser que le ponga un cable de red atrás o agarre por Wi-Fi. Y ahora, y después de ahí, ¿por dónde sigue? ¿Por dónde va el camino, digamos, de esta conexión que hace que del otro lado estemos viéndonos nosotros en este programa de generadores, que la vemos a Mavi ahí, que Marce está del otro lado, que vos nos estás ahí conduciendo el programa. ¿Y cómo llega? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegan las clases que en Marce, y en mi caso también damos a los chicos en la facultad, ahora todo por este medio? Y bueno, llega de distintas maneras. Entonces, hay que saber de que hay una, vos dijiste, no hay grandes quejas, hay una gran red troncal. Argentina está comunicado al mundo por abajo del océano, por cruces que tenemos por el norte y por la cordillera, varios. Y después van armándose las redes troncales entre provincias, vamos a llamarle, metropolitanas. Y en algún momento llegamos a la última milla. Y cuando a veces podemos escuchar que alguien dice, che, pero vos te conectás bien, pero yo hoy la clase, nos dicen a Marce, no, un alumno dice, me perdí parte de la clase porque no se me desconectó. Y otro dice, no, pero yo lo grabé, te lo mando. Es porque cada uno llegamos con una última milla distinta. A mí me gusta decir que así como nos pedimos algo de comer o algún producto como hoy para que nos traigan a casa, también es parte de la experiencia de la última milla, ¿no? Por ahí en algo de la comida termina siendo si llega fría, si llega caliente, si llega muy batida o no, según el camino que haya tomado, ¿no? Si tuvo que subir, bajar, si le agarró algún problema. Esa última milla en las redes son súper importantes y hacen que hoy seguramente todos los que estamos acá teníamos una última milla distinta. Posiblemente el gran, todos estamos saliendo, aunque estemos con distintos operadores, por el mismo camino al internet global, pero seguramente la última milla podemos llegar a tener acá, cuatro o cinco, tomándolo a Martín también, accesos distintos. No nos llega toda la comida por la moto, por ahí llega con un auto particular, o llega con un Uber, o llegó con alguien con bicicleta. Bueno, puede ser que esté llegando neto inalámbrico, puede ser que esté llegando por un cable HFC, o axilfibra, puede ser que esté llegando solo por fibra, puede ser que esté llegando por cobre, por una tecnología DSL, de las operadoras de comunicaciones más tradicionales. Y esa última milla puede hacer que tu experiencia, Juan, sea distinta a la de Mavi, a la de Marce y a la mía. A pesar de que la internet en Argentina anda bien, porque la troncali, no sé, no hubo ningún tsunami, ni ningún terremoto, y no movió ninguna de las conexiones internacionales que tiene el internet al país. Entonces, hoy esa última milla hace que Argentina, que es muy grande, y es uno de los países, junto con Brasil, México, Estados Unidos, que mayor ruralidad tiene, porque Argentina, podemos hablar entre parajes, todos los pueblos, que vienen solo 3.600 ciudades, pueblos, municipios, y más de 2.000 de ellos son de menos de 20.000 habitantes. Y no todos tienen la conectividad que nosotros estamos teniendo en este momento, que podemos hacer un vivo. Por ahí alguno nos va a ver después, y de a ratos va a tener que esperar que baje todo. Entonces, esa última milla es súper importante hoy. Tanto para hacer la semejanza de lo tecnológico a un servicio de comida, o a la entrega de un paquete. Hoy la última milla es súper importante. ¿Y hay alguna ciudad que ya esté siendo, o yo tengo entendido que había proyectos, podemos parecer, la ciudad, el Silicon Valley de Argentina, digamos, la ciudad tecnológica, ser el servidor de la Argentina, creo que era Jujuy, puede ser, el tema de conectividad, que estaban arrojando los grandes centrales de servidores, que había un proyecto, no sé si lo pudieron llevar a cabo, porque tuve contacto con eso hace un par de meses, creo que fue en septiembre del año pasado, no sé si ya se llegó a hacer, o si lo lograron, o si no prosperó ese proyecto. Como que querían tener los servidores, que sea la central, la provincia digital, digamos, que sea toda una provincia, y que desde ahí se centralizan un montón de temas de servidores. Tal vez no prosperó el proyecto, pero quería saber si, ya que hablabas de conexión de ciudades, seguramente ustedes están al tanto. A ver, los grandes proveedores, las grandes empresas, empiezan a acercar el contenido a los países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos seguramente tenés uno de esos servicios de TV que mirás series, y más en estos días. Podés decirlo, en Netflix. ¿Puedo decirlo? Sí, acá hablamos de todo, no pasa nada. Bien, excelente. Entonces, vos tenés Netflix. Si vos vas a buscar un capítulo de la serie La Casa de Papel, ¿dónde está ese capítulo? Vos no sabés dónde está. Y, en general, hace unos años, probablemente estaba en Miami, en algún data center, en algún centro de datos de Miami. Para los operadores, claro, la gente no lo sabe. ¿Por qué te das una idea el costo que es? Ir a buscar a Miami, costos en dólares, cada contenido que vos querés. Entonces, ¿qué hacen los grandes? Los acercan al país. Ponen servidores. Acá en Argentina tenemos de Facebook, de Netflix, de Google. Porque van llegando. Entonces, no es extraño que quieran hacer una ciudad digital. En algún momento sé que se habló de Jugu y también se habló de Bahía Blanca, ¿no, Leo? Si yo no estoy equivocado. Se había hablado de Bahía Blanca como posibilidad para que uno de los grandes tenga su data center. Y Amazon también. Sí, eso iba a hacer que Amazon se iba a instalar. Pero, bueno, parte de lo importante de esto es entender, como me gusta decir, entender el corazón del negocio. Porque, por ejemplo, muchas veces creemos que el negocio es absolutamente digital. Y un negocio como el de Amazon es un negocio de logística. Apoyado en una excelente plataforma digital, por supuesto. Porque la plataforma hace a la experiencia del negocio. Pero el negocio no es un negocio digital. Es un negocio de logística, entrega y stock remanente. Y algunos revientan stocks y otros. Entonces, es un negocio que la plataforma digital funciona perfecto. O sea, o dicen que funciona perfecto. Yo no tengo mucha experiencia de compra en Amazon. Pero tengo familiares afuera que la usan muchísimo y les funciona bárbaro. Pero, entonces, cada uno de nosotros debería entender. Y cada empresa que tiene que volcarse a la tecnología. Como bien decías vos, Marcelo, al principio es, bueno, entendemos que es transformarse digitalmente. No es que tengo una red social, entonces ya estoy en la transformación digital. Como tampoco es que voy a poner robots en toda la compañía y voy a echar a todo el personal. Tampoco es una transformación digital. Entonces, eso es lo interesante de la gente que trabaja con ustedes. Y nos desaznan cada vez que nos brindan la info. Porque está buenísima. ¿Puedo ver un caso de éxito? Porque viste el tiempo de Tirano y no quiero que nos maten después porque tenemos otra entrevista y la tanda. Pero un caso puntual donde vos digas, mirá, implementando tal X tecnología o lo que ustedes digan que es uno de los casos que ustedes hacen, provocamos la mejora de esto. O sea, me das las dos puntas. Lo que necesitaban o lo que pedían, la solución que le diste y cómo mejoró. Leo, ¿vas vos o voy yo? A ver, dale, dale. Me parece que... A ver, la pregunta de Juan y ayúdame, Marce, la puedo pensar en varias formas, ¿no? Hoy podemos mejorar regiones, ¿sí? Vamos a hablar de lo más grande a lo micro. Hoy podemos conectar regiones, seguramente, y lo hacemos haciendo que haya más de estos caminos troncales, que básicamente son de fibra. Con eso vamos arrimando la conectividad a las regiones, ¿sí? Ahora, después, para que esas regiones tengan una experiencia completa y no sea que solamente digan, como a veces pasa, che, pero yo sé que me pasa a dos cuadras o por la esquina de casa y tengo la mejor internet, lo es Las Toninas. Las Toninas están a la principal salida de Argentina y dicen, y acá no tenemos internet. ¿Cómo? Está ahí, cañón. Viene ahí varios cables. Vamos a pincharlo. Con un alfiler lo pinchamos a ver si pierde un poquito de internet y llega acá. Está muy oculto. Bueno, a ver, después tenés que ir arrimando, digamos, como que vas trayendo esa fibra y la vas arrimando a las ciudades, ¿no? Entonces, hoy, y por ahí acá le doy el pase a Marce, Argentina tiene unas cuantas ciudades y lo tenemos acá cerca, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, donde se arma también la conferencia de ciudades inteligentes. Es una ciudad que, por conectividad y, bueno, por todo lo que es la ciudad de Buenos Aires, hoy tiene muchas implementaciones de los que la hacen estar entre las primeras del mundo a nivel ciudades inteligentes, ¿sí? También los distintos verticales que se hablan. Entonces, si vos decís algún caso de éxito, y acá, bueno, Marce le paso la posta y yo diría, la ciudad de Buenos Aires es una y cercana y para hablar de algo que seguramente todos vamos a reconocer o porque alguna vez fuimos, o porque escuchamos que hace un año y medio, con cámaras que se habían instalado, detuvieron a alguien que estaba prófugo de hace rato, con reconocimiento facial, o porque hay centores en los principales grandes y chicos caños de desagüe de la ciudad para saber si se están llenando o no ante una tormenta, ¿sí? O porque dentro de los verticales de ciudades inteligentes tiene el tema de la movilidad y es una de las principales ciudades del mundo donde más se usa, no ahora ante la pandemia, pero la bicicleta, ¿sí? Como un medio de movilidad y de... Entonces, por distintos motivos, podemos mencionar, lo vemos también en los monitoreos que hay o cuando pasamos por las autopistas o General Paz, el centro de monitoreo que hay, y luego Marce, porque si no, creo que él va a tener más ejemplos para dar ahí. No, no, si querés te cierro para no quitarte tiempo, pero un poco la idea es la siguiente. Si nosotros te podemos ayudar a que tu ciudad, tu compañía, traiga esa conectividad, vos vas a tener una ventaja seguramente con lo que hacías antes, lo que te decía Leo. Hay cosas que no se ven, pero, por ejemplo, nosotros tenemos empresas amigas que pueden lograr que los semáforos de tu ciudad, dependiendo no solo del tipo de la hora, sino del tráfico que va pasando o no, cambien la frecuencia de verde y rojo. Y vos no te das cuenta. Entonces, por ahí ahora te decís, ahora yo voy por la avenida Córdoba y la avenida Córdoba va más fluida que antes, antes era un lío. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ayudamos a las compañías primero a que traigan la conectividad a la ciudad, ayudándolos a instalar fibra óptica, por ejemplo, en redes de alta tensión. Nosotros tenemos a las empresas amigas que tienen la red y a las que tienen que poner la fibra arriba. Entonces, nosotros lo que le decimos a las empresas es que no piensen en que la tecnología es un costo, en que la tecnología es un problema. El dueño de la PyME tal vez piensa, yo no voy a invertir en tecnología, prefiero cambiarle las cubiertas a la camioneta. Y después llegan los momentos que hacen falta, como ahora, y en 30 días quieren cambiar toda la realidad de algo que no hiciste en procesos hace años. Y no podés, porque hoy tenés el problema. Lo tendrías que haber hecho hace dos años atrás. Es un poco la idea. Nosotros también damos capacitación a empresas. Y justamente lo que le decimos es esto, es, a ver, vamos a pensar hacia adelante, hagamos un plan, pero no un plan complejo. No hagamos cosas difíciles. Hagamos un plan, perdón, se me fue la imagen. Hagamos un plan sencillo en el que nos tracemos a dónde queremos estar en un par de años. Y ahí ayudar juntos a que se pueda construir algo ahorrando costos. Por ejemplo, que una ciudad pueda cambiar primero sus luminarias LED, ponga LED para que baje el consumo de energía eléctrica, pero después, que si no hay autos a la madrugada, que la intensidad de la luz baje sola, solamente por el hecho de que no pasa gente caminando. Y que se levanta... Pero eso ahorra al Estado, al Estado o al municipio le ahorra un montón de dinero. Y bueno, son recursos que creo que escasean hoy por hoy. Así que, lo que les propongo, y está Martín, que es nuestro productor en el medio, lo que les propongo es que preparemos, no sé, acá dos semanas o tres semanas, un caso que vos me digas, mirá, tenemos tal empresa que hicimos, porque me gustaría, más allá de ciudades, como ustedes ayudan a empresas también a la conectividad, que digas, mirá, la empresa tal, hicimos, hacemos una cápsula de esto, y después hasta lo recortamos y lo ponen en redes, si quieren. O sea, pero el tema que está bueno es decir, ¿cómo hicimos con un caso de éxito, no de ciudades, no de la Ciudad de Buenos Aires, algo más micro, que sería empresa tal, y el caso que se conectó de tal forma, cambió tal otra, y logramos X objetivo, que me lo van a decir ustedes, obviamente. Es más, y si les sirve y quieren invitar al empresario, que es cliente de ustedes, hacemos la charla entre los tres y le metemos un bloque entero a eso. Dale, genial, genial, dale. Así seguimos haciendo, porque esto de la transformación digital no para, y es un proceso de mejora continua, y creo que vamos a tener que seguir aprendiendo para entender, más allá de desaprender, aprender, pero para poder implementar con gente como ustedes. Seguro, seguro que no es todo para mañana, no es que nos cayó hoy, y hay cosas que llevan tiempo, entonces hay que planificarlas, y está bueno que todos, ¿no?, empresas, municipios, gobiernos, sepan eso, de que lleva un tiempo, y como decía Marce, pero que hay formas de hacerla fácil, porque hay infraestructura que existe que se puede usar, que es parte de nuestra especialización, para hacer otras cosas. Está para algo, como en una red eléctrica, pero se puede usar para unir ciudades, entonces está bueno que todos conozcan un poco más de esto. Bueno, la verdad les agradezco muchísimo que nos hayan dedicado parte de su tarde, y bueno, preparemos el ejercicio, así seguimos aprendiendo de transformación digital. Muchísimas gracias, y bueno, Javi, Tincho, vamos al corte, y bueno, estuvieron con nosotros Leonardo Prieto y Marcelo Tadei de Spiratech, y aprendimos un poco más lo que es la transformación digital, que es un mundo apasionante y que de mejora continua, como recién decía. Vamos al corte, por favor. Gracias. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-258-3. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. En este minuto de Puro Branding, me gustaría preguntarte qué cambios de hábitos fueron los que más te marcaron en estos días de aislamiento. En lo personal, todavía sigo sufriendo el no poder saludar a un vecino o a un amigo con un beso, con un abrazo, hablar con un barbijo de por medio, mantener esa distancia social. Pero bueno, nos iremos acostumbrando, por lo menos hasta que aparezca una nueva vacuna. Desde Mercado Pago, también me cuentan que hubo muchos cambios de hábitos a la hora de comprar y vender, ya que se registraron un 48% más de transacciones en esta cuarentena. A ver, se dividen en usuarios pagadores y vendedores. Los usuarios pagadores generaron un 48% más de transacciones en recibir y enviar dinero de otras personas, pagos en comercios chicos como carnicerías, verdulerías, almacenes, como también en compras no presenciales que serían las online y el pago de servicios y impuestos. Los usuarios vendedores, a su vez, recurrieron a códigos QR, link de pagos, point, integración de check-out, de cobros. Bueno, han cambiado los hábitos y las formas de pago también, pagos y compras. Bueno, nada, estás avisado. Los hábitos también cambian en el mundo electrónico, en el mundo de hacer compras y ventas. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-2272583. SSSSalud.gov.ar. RNMP 1336. El mejor gimnasio te espera. Onfis es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venís a encontrarte. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina presidencia. Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. Conexión directa. Acá estamos de vuelta después de esta tanda. Qué buena la transformación digital. Y ahora tenemos en línea a Verónica Quiñonero. Gerente comercial de Comprando en Grupo. Hola, Verónica. Buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Gracias a Dios. Me alegro. Me alegro. Y gracias por compartir la tarde con nosotros. Quería, más allá de... Porque el otro día estuvimos hablando en otro programa. Me acuerdo en Empimerados con Claudio Estefano, que justo me toca conducir con él. Así que ya estuvimos hablando. Entonces, conozco de ustedes. Pero quería que nos cuentes un poquito qué es comprar en grupo, pero... Y sobre todo lo del evento. Lo del evento que está buenísimo del... Bueno, perfecto. Contanos un minuto por lo menos lo que vos tengas tiempo para contarnos lo que es comprar en grupo. Dale. Porque es apasionante lo que pueda aportar al mundo. Comprando en grupo es una empresa de tecnología. Es una empresa de tecnología que a través de una plataforma tecnológica le permitimos al comercio minorista acceder al mercado internacional, a la compra de bienes en el exterior a precios de fábrica. O sea, lo ponemos al comercio en los zapatos de un importador. Con la gran diferencia que nosotros le ayudamos, digamos, el volumen de compra lo hace el grupo. Entonces, cada comercio puede hacer una compra mínima de algún producto que nosotros tengamos disponible para la importación. Y el monto de la inversión, obviamente, que es mínimo al lado de un gran importador. Ese es el valor agregado que le damos hoy al comercio minorista. Está dentro de la misión de la empresa aumentar la rentabilidad de este comercio. En tiempos como los que estamos, en donde prácticamente no nos podemos mover, él puede comprar productos para su comercio sin salir de su casa y sin que lo visite nadie. Porque todo se hace a través de una plataforma asociativa. Claro, aparte le estás asegurando stock a un comerciante que no puede importar a un valor competitivo porque justamente es en grupo donde el poder de compra se crece exponencialmente, digamos. Y entonces estás perteneciendo a una red profesional digitalizada que no tenés que estar moviéndote para estar responsablemente cada uno en su casa como corresponde o el comercio que puede abrir, pero no puede estar trasladándose de punta a punta. O sea que estamos dando un montón de ventajas a un entorno pyme que hoy por hoy lo necesita más que nunca. Así es, así es. Lo dijiste claramente, Juan, eso es comprando un grupo básicamente. Hoy estamos trabajando más de siete rubros. Bueno, seguimos creciendo. En realidad hoy se abrió una importación con rubros de productos que no habíamos tenido hasta ahora. Estamos trabajando en grupo ferretero, todo lo que es máquinas y herramientas, sanitarios y grisería, iluminación, bazar, camping y pesca. Bueno, y así seguimos sumando a medida que vamos haciendo convenios comerciales con fábricas de todo el mundo, porque es de todo el mundo realmente donde traemos los productos para estos comercios. Sí, y vos lo que asegurás es un stock. O sea, si yo soy comerciante y quiero trabajar con ustedes, me tengo que dar de alta en la plataforma de comprando en grupos y pertenecer a esa red. Y vos me asegurás que lo que figura ahí es lo puedo obtener con las cantidades que indique. Entonces, eso es lo bueno porque yo aseguro que profesionalmente voy a tener el stock adecuado para lo que necesito. Exactamente. Exactamente. Tenés que cumplir ciertos requisitos, que es como tener un comercio. Y nosotros te vamos orientando y ayudando a que vos sepas cómo entrar a la página, a la página y poder ver la diversidad de productos que tenemos disponibles para la importación. También le damos un gran valor a nuestros asociados que es ayudamos a que ellos también se digitalicen y puedan usar estas herramientas que tiene la tecnología para poder vender. Así como compran, poder vender. Entonces, tenemos todo tipo de capacitaciones para ellos, desde cómo publicar un producto en una red o cómo ser más rentables a través de estas diferentes herramientas que hoy tenemos. Uy, qué bueno. Ahí ya, mirá, y ahí te voy a paso el chivo personal. Te ofrezco Adonoren, por supuesto, simplemente porque me gusta el webinar. Es la máquina de hacer clientes donde hablamos de procesos de ventas y todo el mundo del marketing digital con redes sociales y prospección, venta y procesos. O sea que juntos podemos hacer un lindo combo. Y absolutamente, aclaro, Adonoren es para aportar herramientas. Bueno, te agradezco mucho. Seguramente nos vamos a estar contactando desde el área de marketing para poder hacer algo bueno y que salga algo valioso para estos comercios. Que hoy la están pasando tan mal, ¿no? Dale, dale. Buenísimo. Sí, sí. Te agradezco mucho. Contame, justamente, cómo estás en el mundo de comprando en grupo y capacitan permanentemente. Permanentemente tenemos ya muy prontito un evento, el 9 de junio, que es muy interesante, a las 16 horas. Hay que contarme porque sé que está Máximo Tenegros y, bueno. Exactamente. El martes que viene, el martes 9 de junio, a las 16 horas, vamos a estar dando una charla justamente a estos comercios para que sepan cómo opera comprando en grupo, cómo operamos de principio a fin, desde que se contactan con nosotros a través de la plataforma hasta la entrega de la mercadería en sus comercios. Por un lado, vamos a mostrar toda la operatoria de principio a fin y, como bonus track, va a estar Máximo Tenegros dando una charla sobre la economía y cómo se vislumbra un poco cuál es la perspectiva de esta en los meses que siguen. Así que los invito a que ingresen a nuestra página, www.comprandoengrupo.net. Hay un botón que dice asociarse y desde así van a tener que completar unos datos para poder acceder al libro de fin de la reunión. Buenísimo, buenísimo. Aparte, con la claridad que tiene Máximo Tenegros, yo lo conozco y es increíble cómo llega la gente y con lenguaje simple te explica cosas complejas, que eso es lo interesante y le va a aportar a todas las pymes, a los comercios. Es un lujo y una gran apuesta que están haciendo desde Comprada en Grupo. Así que, por ser representante, pues, soy pyme, les agradezco que estén aportando un contenido tan valioso al ecosistema pyme y emprendedor de la Argentina. Sí, muy necesario en este momento. Sí, la verdad que es un desafío para nosotros también porque esta es nuestra primera reunión para mostrar nuestro modelo por Zoom, digamos, por una plataforma, por no vernos personalmente con nuestros futuros asociados. Es todo un desafío para nosotros, así que estamos muy contentos de poder hacerlo y muy contentos de que Maxi también nos acompañe en este camino. Por supuesto. Bueno, te agradezco mucho y, bueno, y agradezco también a la gente de Somos Pymes, a Datos, a Producciones, que me invitaron como columnista de ese medio y así nos conocimos nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, Juan, te agradezco mucho a vos y a todo tu equipo. Que sea con éxito, Verónica, que sea con muchos éxitos el evento y después espero que nos cuenten. Así será, seguramente. Claro, algún resultado, algo del evento, algún video o lo que fuera, si encuestan, lo usamos también acá. Usanos, perdón. Usanos como medio, como para poder transmitir más. Promesa que lo vamos a estar haciendo. Promesa, prometida. Buenísimo, por favor. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, estuvo con nosotros Verónica Quiñonero, gerente comercial de Comprando en Grupo. La verdad que otro lujo que nos dimos en el día de hoy. Y ahora hablando de lujos, voy a hablar un rato de mí. Ah, Mavi, te esperaba. ¿Qué esperaba, Mavi? Voy a pedir la placa como corresponde para presentar a Mavi, Pérez, por favor. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Somos visionarios. Lo hicimos hace un año, lo de tiempos turbulentos, ¿eh? Y llegó. Y llegó. Lo llamó. Espero que no para quedarse, sino que haya llegado nada más. Así que la tercera es la vencida. Mira, porque hace 2 semanas que tenemos preparada esta columna que no la pudimos dar. Una por contenido, la otra por cumpleaños. O sea, era jorobate Mavi por preparar columnas, pero el cumpleaños no te damos importancia a tus columnas. Y ahora llegamos al día que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por favor. Bien. Bueno, bueno, hoy vamos a hablar de extensiones para Google Meet. Es un poco viendo lo que está pasando, un montón de videollamadas que estamos teniendo todos y demás. Y de repente vemos los fondos de la gente que está en cualquier lado. Entonces, hoy les traigo una solución para todos aquellos que no tienen un fondo croma y que por ahí no saben dónde ubicarse dentro de los espacios en los que no los molesten, no haya ruido, haya buena luz y demás. Así que les cuento que, para los que no saben, Google Meet, que es la aplicación de Hangouts, donde nosotros podemos hacer videollamadas. Es una de las tantas, ya hablamos en otras oportunidades de lo que era Zoom, Cheats y demás. En este caso, Google Meet lo que tiene es una página entera de extensiones que me permite ir agregándole a la aplicación de videollamadas un montón de tips, de lujos y demás. Y una de ellas es Visual Effects, que es la que estamos viendo ahí en pantalla para los que nos están viendo. Que lo que me permite es configurar lo que yo puedo poner como background, o sea, como el fondo que me aparece de atrás mientras estoy hablando. Puedo agregarle un blur para que se vea como borrosito, digamos, y no se sepa dónde es que estoy. Me permite agregarle fondos personalizados, en el caso que yo quiera, ya sea de, digamos, puedo ponerle el logo. Tiene como un montón de herramientas dentro de la misma extensión que no solamente es gratuita de descargar, sino que es muy, muy, muy fácil de instalar. Y, claro, directamente ingresan al link, que como siempre yo igual les voy a dejar en Generadores TV, hacen instalar y en menos de un minuto ya lo tienen instalado dentro de su plataforma. Esto es una de las extensiones. Yo hoy les traje tres para que tengan en cuenta que me parece que son las tres como más útiles y que aplican a todos los que hoy estamos utilizando esta metodología de contacto. Otro, que es Visual Expert, que es esta que les mencioné. Hay otra que se llama Grid View, que lo que me permite es poder ver a todos los participantes de la meeting, digamos, en sus respectivas camaritas. Eso, si no lo tienen instalado, solamente van a estar viendo uno y los demás al costado. Y a veces en una videollamada es medio confuso. No sabemos quién está hablando, no lo veo, que no te encuentro, que te veo tu letra, que no veo la foto. Así que nada, o sea, es súper fácil de instalar y también es como muy fácil de poder aplicarla. Y otra que me pareció genial, que se llama Push to Talk, o sea, es apretá para hablar. Y es, vieron que a veces cuando son muchos en las videollamadas, de repente pedimos que por favor muten el micrófono para no escuchar el perro ladrando, el niño llorando. Y están hablando y de repente preguntan algo y vos tenés que buscar así desesperado dónde tenés el micrófono para activarlo, tardás en responder y todo, seguí la tabla. Bueno, esta aplicación, esta extensión, mejor dicho, lo que hace es instalarte en la pantalla una especie de botón gigante que funciona aplicando cualquier tecla. O sea, vos tocas cualquier tecla del teclado y automáticamente te habilita y te deshabilita el micrófono. O sea, bien fácil e intuitivo. Así que esas tres, yo les recomiendo que se las descarguen. Igual naveguen la página de extensiones de Google, ponen en el buscador, ponen extensiones Meet y les sale un montón para que puedan ver e investigar. Hay desde juegos, hay tableros en conjunto para compartir en medio de videollamadas, como para ir haciendo brainstormings. La verdad es que hoy están todas abiertas, son todas gratuitas, así que es momento de aprovechar y de investigarlas, a ver qué tanto puede llegar a facilitar estos momentos en los que estamos atravesando. Sí, sí, por supuesto. La verdad que otro lujo. Y la verdad que se habla de Zoom, pero de Meet y sus extensiones, porque no vienen por default como vienen en Zoom, que simplemente en configuración las podés ir cambiando. Así que muy, pero muy bueno poder aportar al mundo Meet, que muchas veces Meet es la herramienta de Google, o sea que viene con el paquete de Gmail, así que es más que bueno. Exacto. Muy, muy, pero muy bueno. Y aparte el hecho de... Yo estoy practicando mientras hablo con vos, obviamente me aparece un mensaje que no me está funcionando, pero no importa. Ya. Hay que seleccionar no sé qué cosa, qué cuerno primero, pero mientras estoy hablando lo estoy haciendo y quiero jugar, pero no pude lograrlo. Así mientras vos hablabas yo quería divertirme y hacerlo para... Yo soy jodón, ¿viste? Ya, ya, ya tengo el juego, voy a poner más contraste, viene ahí. Claro, bueno, sí. Yo quería jugar directamente, como dije, por ejemplo, en que me navegaba... La burbuja, sí, 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 sí. Yo quería poner el de los logos, elegir un... Pero el de los logos no estaría funcionando todavía bien y ya le pasamos la queja a la gente de Google. Así que muy, pero muy bueno. Ah, ahí está, ahí me funcionó. Tengo el fondo blur, ¿ves? Que me funcionó bastante. Ahí está, me resalté y me funcionó encima. Muy bien. Todo se puede lograr en esta vida, ahí está, ahí lo logramos. Ahí, ahí está. Más blur todavía y después le voy a agregar unas burbujas para que me... Iban los micrófonos con las burbujas, muy bien. Para llevarla y la misma, muy bien. Así que, bueno, muchísimas gracias, Mavi. Y, bueno, seguimos acá en Generadores TV que, bueno, ya nos vamos, se volvió el programa. Así que tocamos transformación digital, tocamos compras. La verdad que comprar en grupo es un servicio muy bueno porque el stock que van a tener y, bueno, y el evento que van a hacer, que va a aportar muchísimo, pero cuán importante para un empresario que no tiene un gran poder de compras o que no tiene un departamento de importación o que no sabe cómo importar, porque también, y que podés no saber, que te apoyen y que te lo hagan todo, que la verdad que es un lujo. Y con el poder de compras de mucha gente al mismo tiempo que, como ser una gran empresa, pero sos un granito de arena en el Médano, como me gusta decir a mí, en el desierto, que somos las pymes y los emprendedores. Así que, muy, pero muy bueno. Y, bueno, como ahí le estaba, le voy a pedir a Javi, si podés pasar las plaquitas. O sea, les decía, para terminar, antes de despedirnos, tenemos el jueves, el mano a mano. Bueno, acá primero apareció el webinar, el webinar de Adiras, a la gente que agradezco muchísimo, ventas profesionales en escenarios turbulentos. No sé por qué lo habremos titulado así, ¿no? Pero les agradezco que me hayan invitado para hablar de ventas y profesionales y de marketing digital. El 4 de junio, 11.30 horas, Adiras es el sponsor de esto, así que les agradezco muchísimo. Es un entorno empresarial del IAE, grupos de empresarios, y a Martín, liderando el equipo. Y, por otro lado, el jueves vamos a hacer el mano a mano con el director socio de Café Martínez, con Marcelo Salas Martínez, así que muchísimas, muchísimas gracias también a él por prestarse y ayudarnos a generar un espacio de reflexión y de tips y contenidos, herramientas, cómo se reinventan y emprenden cosas nuevas, porque va a ser más que interesante. No lo quiero develar ahora, porque están con un modelo nuevo de negocio, que lo vamos a hablar el día jueves. Así que en LinkedIn Live, en mi perfil, Juan Sosas Fernández, entrás directo al perfil y ahí se va a estar transmitiendo en vivo a partir de las 16 horas. Con Marcelo Salas Martínez, como les digo, el LinkedIn Live, mano a mano, como en casa, estamos todos en casa responsablemente, como corresponde. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, ya para despedirnos se termina el programa. Mavi, otra vez, otro programa y muchas, pero se voló. Muchísimas gracias. Gracias, Tincho, Di Stefano, gracias, Javi, gracias a los marvasos. Y gracias a Haz, Sofi y Mari, que me bancan todas las locuras todos los días. Les pido que me sigan en el canal de Spotify, por favor. Ideas Generadoras, es el nuevo canal, y que vamos a estar brindando contenidos todas las semanas. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene, de 16 a 17. Bueno, en esta casa, en Generadores TV, en Ecomedios, AMU1220. Se me hizo una nube, AMU1220. Muchísimas gracias y muy, pero muy buenas tardes. Y ahí nos vamos con Ideas Generadoras, el podcast de Quienes Habla en Spotify. Muchísimas gracias. Ideas Generadoras, el podcast de Quienes Habla en Spotify. Quienes Habla en Spotify. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV, sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires, transmite.